a lo largo del tiempo he hecho una cantidad de voces distintas mientras estuve en candiana y por ejemplo nos llegó mucho trabajo de hannah barbera y entonces tuve oportunidad de hacer a scooby doo tuve oportunidad de hacer a papá pitufo hoy como les va saben yo soy goofy vengo de disneylandia y mickey mouse me encargó que lo saludara ese es goofy digamos y después papá pitufo es un viejito tierno que pitufitos como les va porque se va no esperen por favor háganme caso pitufitos por favor saben yo tengo un problema en pitufilandia tengo 101 pitufitos y una pitufina entonces es un problema porque todos quieren ser novios de pitufina y no es posible es un viejito tierno no mucho tiempo hice a mickey mouse que era un falsete hola mausqueteros es un falsete mickey lo hice muchos años y muchos años hice a goofy también el personaje que sigo conservando de los de disney del es el pedro el malo el grandote que siempre como que era enemigo de mickey pero ahora ya son todos amigos ya es ya no hay enemigos en disney entonces este ahora ya como que son amigos pero era el grandote que oye mickey ven acá y va va entonces son todos los todos los tonos que uno puede sacar no también hice cuando cuando murió el compañero muy querido compañero julio lucena y yo yo de estudios tenía yo la pues la serie de los pica piedra pues me quedé yo con el pablo mármol y dice oye no es que mi cuchicuchi para acá y para allá pero yo no puedo ir porque mi cuchicuchi no me deja entonces son distintos tonos de voz distintas cosas que le dan a uno la facilidad de hacer más trabajo no mi voz natural es la narración de los cuentos de disney entonces este y así la princesa se casó con el príncipe se fueron a su castillo y vivieron felices para siempre y colorín colorado este cuento se ha acabado no pues jorge es un es un nombre maravilloso digo es muy muy empeñoso en su trabajo siempre está buscando este desde que lo conocí desde que llegó a la compañía donde yo estaba trabajando que era cuando era enrique candiani este que le llamamos oruga aquella compañía porque la calle en donde estaba se llamaba oruga ahí llegó jorge cuando televisa comprobó esas compañías de doblaje y este y no fue fue un trato muy muy bueno yo le le expliqué muchas cosas que él no conocía de lo de la industria del doblaje y pues ya ya él se fue solo y este puso esta compañía y pues como como ves que viene a trabajar con él sin ningún problema no una brasileña brasileña que son este es una escuela son niños y yo soy el conserje ahí es donde donde estoy trabajando como actor con él